Muy buenas tardes, Ecos Sports es presentado por Chops Seguros. Hoy es lunes 23 de marzo. Arrancamos con tenis. La ATP y la Asociación Femenina de Tenis congelan los puntos de los 22 torneos que han sido cancelados por la presencia del COVID-19. Ahora empezarán a reestructurar su calendario y plantearse jugar un campeonato en césped antes del 29 de julio, fecha prevista para el inicio de Wimbledon. En Juegos Olímpicos, Béisbol, Karate, Surf, Skyboard y Escalada serían los nuevos deportes en sumarse a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, siendo la única ocasión para el Karate, ya que esta disciplina no estará en los Juegos de París 2024. Ese año se incluirá el Breakdance. Dentro de un mes, el Comité Olímpico Internacional anunciará la nueva fecha de inicio de Tokio 2020. En Juelnes, este tiempo en casa es ideal para hacer ejercicio con los hijos. A continuación, algunas ideas. 1. Padre e hijo trotarán sobre el mismo lugar durante 20 segundos. 2. Con los pies separados, a la altura de los hombros y los brazos estirados, paralelos al piso, se inclinarán para tocar con la mano derecha el pie izquierdo y viceversa. Repita 10 veces por cada lado. 3. En una posición en sentadilla, colocando espalda con espalda. La pareja girará para chocar las dos manos en lados alternos 20 veces. Realicen 3 repeticiones la rutina. Una alimentación balanceada también ayudará a mantenerse saludable durante la cuarentena. 1. Comer fruta en el desayuno o a media mañana. Aportará nutrientes y vitaminas. 2. Beber suficiente agua a lo largo del día. Ayudará a saciar el hambre entre comidas. 3. Reducir al máximo el consumo de alimentos procesados. 4. Evitar el exceso de pan y carbohidratos simples. En Lifestyle, el popular Flip Belt ha cambiado el juego para los corredores que buscan una forma cómoda y versátil de llevar sus teléfonos móviles mientras ejercitan. Este innovador cinturón tiene suficiente espacio también para llaves, tarjetas de crédito, efectivo e identificaciones. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ShopSeguros. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Revista Ecos. Hasta la próxima edición de Ecos Sports. Adrenalina, pasión y energía.